Ponga la música y DJ Pásala Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Me iba para arriba, me iba para abajo En nuestro país no hay mucho trabajo Tía Santa Sí ¿Qué cree que venimos hoy? ¿A qué cree que venimos hoy? Pues yo mi pensamiento A mí lo que estoy calculando De lo que sé cómo va a venir A Investigarla Sí, a investigarla La venimos a investigarla Y le quiero comentar Pues que nos la vamos a llevar de aquí Te ríe tía Santa Nos la vamos a llevar para San Bernardino Allá va a vivir usted con Con Don Armando ¿Qué es Don Armando? Mi papá ¿Qué es Don Armando? Bueno Doña Santa Aliste su maleta para que no nos vamos Ah, ya me voy Pues sí tía Santa Pues sí Nuestra visita se debe a que le mandaron una ayuda Tía Santa Muchas gracias Ajá ¿Te mandaron una ayuda? Pues muchas gracias Pero la ayuda está en otro país Pues que Dios lo bendiga Que Dios le guarde su vida Al que nos están tomando en cuenta Que nos regale estas granitas de arena Pues Dios lo multiplica Y Dios le va a dar más vida Y Dios le va a dar más salud Que Dios le va promesando su vida En donde esta lucha, ese trabajo Lo que están haciendo ellos Y ese ayudo Lo que me van a dar a mí Pues Dios le agradece a mi Padre De bien eterna que está arriba Porque solo une que Él Nos regala la vida Nos regala nuestra fe Nos regala entendimiento Nos regala salvaduría Nos fortalece la vida Dios sabe Como esta lucha Que vamos a hacer Nosotras Si no es por Dios Nos ha bendecido No podemos hacer Esto que estamos haciendo Así es tía Santa Bueno pero Se tiene que ir conmigo a Samba Para que yo le dé esta ayuda ¿Qué dice tía Santa? ¿Se va o no se va? Tiene que bailar primero conmigo Pues eso no me pedí Bien, bien, bien Muchacho quiero bailar con usted tía Santa Eso no se quita ni un pedazo Bueno entonces vamos a bailar pues Levántese puede que vamos a bailar Qué chistosos nos vienen a alegrar en mi casa Bueno pues ya Hoy venimos gracias a nuestra amiga Vilma Andrés Carrillo De Santiago Chimaltenango Es guatemalteca Y le mandó 500 quetzales a tía Santa Ay Jesús, ay Jesús 500 quetzales le mandaron tía Santa Ay bendita Dios Ay mi Señor Ay mi Cristo divina maestra Que Dios Que Dios lo bendiga Y que Dios le aguarde su vida Dios tome compasión Su corazón Sus pensamientos Sus vivir Sus luchos Eso es lo que me viene En esta ayuda Pues Dios Yo le agradezco Porque te estaba muy bien Mi Diosito linda Sabe esta lucha que estoy haciendo Mira, despochando manilla Va a ganar el pan de cada día Y este ayude que viene Estoy muy agradecida Delante mi Padre misericordioso Y Dios le aguarda sus vidas Y Dios toma sus caminas Usted lo que me vienen a tomar Lo que me viene a dejar Y Dios le agradece mil veces Que siga adelante Esos trabajos que tienen ustedes Y Dios lo cuida Dios les acompaña Y Dios los protege Y Dios les bendice Y Dios toma su vida Esos trabajos que tienen ustedes Tal vez yo no tengo Cómo pagarte En sus manos De usted Pero ¿Dónde viene el milagro? ¿Dónde viene la bendición de Dios? Usted Sobre de usted Sobre este varón Dios les cuide Y Dios les acompaña Y Dios les libre Y Dios les protege Como dice la palabra de Dios No son mis nietas Y no son mis hijos Pero Dios Lo va a bendecir Sus caminos Usted está caminando De estas horas Y yo le agradezco Me ves madre Y Dios es grande Dios es maravilla Y Dios es preciosa Y muchas gracias Que usted ayude Muchas gracias La verdad que tía Santa Mucha Siempre que se vayan a entregar una ayuda Es su manera de agradecimiento Y el mío tía Santa Pues yo voy a agradecer Y el mío ¿Y mi abrazo? Pues le voy a dar A su brazo a usted también Yo ya me voy a caer Pues la gran madre Pues la agradeces Mil veces La gran madre Muchas gracias Muchas gracias Porque usted Está haciendo por mí Está caminando De estas horas Y yo me agradezco Papá Muchas gracias La agradeces Mil veces Dios le regale Más vida Este abrazo Que usted me está dando Es para la persona Que le mandó Sus 500 quetzalotes También Pues tampoco ¿Verdad? Tampoco Tanto que usted Está haciendo por mí Está caminando De estas horas Y estoy agradecida A usted Y al que El que lo ha mandado Tampoco Muchas gracias Muy bien Yo le agradezco Mil veces Y Dios Le va a multiplicar Sus caminos Sus vidas De usted Y yo le agradezco Mil veces Bueno tía santa Entonces aquí está La ayuda Mira 100 quetzales 200 300 400 Y 500 Ay mi señor Ella se lo manda Con mucho cariño Y mucho amor Desde Santiago Y Marcenango Tía santa Muchas gracias Muchas gracias Y que Dios lo bendiga Lo que me ha Tocado Su corazón Lo que me ha Mandado Y Dios lo bendice Y Dios Siga adelante Tiene negocio Tiene trabajo Tiene lucha Tiene fuerza Si él está Caminando Las cosas De Dios Que siga adelante Porque es Lo que me mandaron A mí Estoy muy agradecida Delante Mi Padre Delante Mi señora Amada Porque Dios Porque Dios Lo ha dado La conciencia Y la voluntad La obra El gran caridad Tal vez Si yo no No tengo Cómo pagar Dónde va a recibir Es el que me mandó Arriba Viene bendición Y tanta Que usted Está haciendo Caminando Por mí Y estoy muy agradecida Caminando De esta hora Gracias mamá Muchas gracias Muchas gracias Y Dios Cuide sus caminos Bueno La verdad que esto Nosotros también Lo traemos Con mucho gusto Mucho amor ¿Verdad? Para nosotros También es un gusto Hacer llegar Las ayudas De las personas Que confían En nosotros Y pues bueno Tía santa Ahí está Ya cumplimos Pues Ese que me está Cantando un pajarito Y yo Y si yo estoy Sin tiempo ¿Le cantó un pajarito? Ajá ¿Qué le cantó? Esta Hace 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 Dice Que ese Hace Cuando Hace 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 Que tiene Su Chonquita Grandota En la cabeza Dice Que Dice Perdón Que hay Un besito Viene En la casa Trae La bendición Esa Mira La anuncia Tía santa Por eso Yo Digo yo Tiene su Chonquita Así Ves colorada Tía santa Va Va a bailar Con los muchachos Entonces Ay Acá ¿Qué quieres que baile? Si no No tenemos Música ¿Verdad? Ay tía santa Te voy a enseñar Con los dj Ponga la música Ponga la música Ahí dj Pasa Yo me fui para Nueva York Me encontraba Sin trabajo Me iba para arriba Me iba para abajo En nuestro país No hay mucho trabajo No hay mucho trabajo Improvisarle a una tía santa Que así la tía santa Bueno Que Dios le bendiga Papá Bueno Más Muchas gracias Yo me fui con la tía santa Y Dios tomó su vida Su lucha Que está haciendo por mí No son mis nietas No son mis hijos Pero Dios le va a acompañar Sus caminos Está haciendo caminante De estas horas Por mí Y Dios les cuide Dios les acompaña Dios les libre Dios les protege Porque no sabemos Hay trampas y la enemiga En el camino Así es mamá Que Dios le bendiga Bueno mamá Ahí se cuide Cuide sus caminos Ustedes también Empórtese bien Gracias sea Dios Que usted tiene Que el trabajo También Gracias papá Gracias mamá Gracias Hasta la próxima Muchas gracias Dios le bendiga El que me está Adonando Esta centavita Yo le agradezco Mil veces Porque yo necesito Alguien Porque Mi pobre varón Está en una silla De ruedas Y no podemos Como trabajar Mira Despuchando Que estamos Haciendo Estamos ganando 60 quetzal Para 5 días Pero estamos Conforme Hay o no hay Pero siempre Dios sabe La vida Dios tan grande Ese pajarita Cantando En la mañana De repente Hay un regalo Gracias Muchas gracias Yo me arrodillo Delante La presencia De mi padre Misericordioso Que Dios Tan gran Dios Tan maravilloso Y Dios Le va a cuidar Su camina Y Dios Le libre Sus caminas Usted Está haciendo Por mí Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mijo Y Dios Le cuida Sus caminas Usted Me está haciendo Gracias Muchas gracias Oye Gracias Mijo Muchas gracias A Dios Le bendiga Sus caminas Adiós